Y óyelo, tiene son El sistema en recar Y vámonos bailando y vámonos empezando Cumbia, cumbia, el sistema en recar Cumbia, cumbia Rosalía te conocí, en mi pueblo te conseguí En la esquina te conquisté, a la noche te encantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Y la cumbia del Ecuador El sistema en recar Y ahora sí, llegó la cumbia Oh my God Y ahora sí, llegó la cumbia Y ahora sí, llegó la cumbia Cumbia, cumbia Rosalía te conocí, en mi pueblo te conseguí En la esquina te conquisté, a la noche te encantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Sistema de Rega ¡Oh, my God! El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Gracias por ver el video.